Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP La venganza de los electroalces POP Cada vez la película de Spider-Man 3 se vuelve más y más grande Parece que nos damos la vuelta y una nueva bomba explota con una gran revelación Nuevos personajes, nuevos villanos, nuevos héroes Lo que vimos con las dos primeras películas en definitiva no se compara con los grandes planes que tienen Sony y Marvel Y si no fuera suficiente con las confirmaciones recientes de quien se une al elenco Hay alguien más que no solo está regresando a casa sino que debutará Ahora si en el universo cinematográfico de Marvel en esta tercera película de Spider-Man Y por eso en este video te traemos como también se viene Daredevil en Spider-Man 3 Para esta nueva saga del universo cinematográfico de Marvel sabíamos que ellos querían cambiar las reglas del juego Con cambios tan importantes como el regreso de personajes que sus derechos los tenían otros estudios Y que por fin se podían incorporar a este universo Tal como es la inclusión de series para Disney Plus con mucha más relevancia para el universo cinematográfico de Marvel Y con un nuevo formato para contarnos estas historias Y claro, con la explosión de los multiversos que formarán parte de esta cuarta fase Todas estas cosas parece que de algún modo se están conjuntando en lo que veremos en la película de Spider-Man 3 de Tom Holland A pesar de que apenas está en filmación y ya se han confirmado impactantes noticias Así como revelaciones importantes y esto aún no termina Recientemente el conocido insider Charles Murphy nos hizo una nueva revelación Tal parece que Daredevil estaba a punto de regresar a casa y reaparecer en el universo cinematográfico de Marvel Y no tendrá su regreso en cualquier lado Tal parece que lo hará en la tercera película de Spider-Man 3 Y esto no es todo Incluso unas horas después el portal Empire lanzó una nota confirmando todo esto Pero después de un rato eliminaron la nota Ahí ustedes interpreten qué puede significar esto Si le da más veracidad a esto o incluso si desmiente toda la noticia Pero por nosotros solo nos hace pensar que es más probable esto Y que Empire publicó algo que todavía no debía de publicar Pero bueno, recordemos que los derechos de Daredevil y de otros de los miembros de los Defenders Pertenecieron a Netflix durante varios años Sin embargo a finales de noviembre volvieron a las manos de Disney y Marvel Diversos reportes señalaron que Kevin Feige estaba a la espera de dicho suceso Para comenzar a planear la incorporación del personaje al universo cinematográfico de Marvel Evidentemente no podían perder el tiempo Ya que Spider-Man 3 inició su rodaje el pasado noviembre Se espera que la película se estrene en cines el próximo año el 17 de diciembre Y es que tal parece que Kevin Feige y su equipo no han estado perdiendo el tiempo Y ya sabían el lugar donde querían a Daredevil que regresara a la pantalla Ahora que no iban a estar compartiendo derechos con nadie La plataforma de Netflix la verdad es que le dio un muy buen trato a Daredevil Una buena historia, una buena interpretación y una excelente lección del cast Detalles que Marvel no va a tirar a la basura por completo Al contrario, todo parece indicar que los utilizará a su favor Y estará tomando las mejores cosas que nos dio toda esta serie Ya nos han mostrado Kevin Feige que la recuperación de los derechos No quiere decir un reinicio para todos ¿Por qué borrar lo que sí funciona? Tal como le sucede a Deadpool y a Ryan Reynolds Donde tanto el personaje como el actor dejaron Fox para unirse a Disney Y además donde se le dará seguimiento a lo que ya nos habían contado del personaje Y es que la interpretación que le dio Charlie Cox a Matt Murdock Fue una realmente que le gustó a muchos fans Es de los actores con su personaje que la verdad muchos fans Esperábamos que se retomara Se hicieron campañas, se volvió tendencia en redes sociales Todo esto desde la cancelación de la serie hasta ahora Y el apoyo era muy evidente Y tal parece que las peticiones fueron escuchadas Charlie Cox tal parece que regresará a interpretar a este icónico personaje de los cómics Murphy asegura en su publicación que sus fuentes enteraron que Charlie Cox y Daredevil Llegarían al MCU Y será una nueva adición a la gran lista del elenco que tendrá la tercera película del trepamuros De hecho Charlie Cox habló con Comicbook.com en abril pasado Y para este momento ya se hablaba de una posible trama para esta película Y eran muchas las teorías que pasaban de que si Peter Parker iba a necesitar un abogado Ya saben con todos los problemas legales que surgieron en su última película Una gran elección era que su representante legal fuera Matt Murdock Por eso se le hizo una pregunta al actor si su personaje tenía alguna relación con Spider-Man 3 Algo que claramente negó en ese momento Pero si recordamos al menos para Marvel se necesitaba que pasaran dos años Tras la última temporada de Daredevil antes de que pudieran volver a usar el personaje Y apenas hace poco se cumplió este periodo Ahora con esta revelación y con la filmación de Spider-Man actualmente en curso Nos hacen pensar que a puerta cerrada de manera muy secreta Se debió de haber estado trabajando en todos estos preparativos Incluidas las negociaciones con Charlie Cox Para así respetar los tiempos y no tener problemas legales con Netflix Pero no perder la oportunidad de que Murdock participe en esta tercera película Donde su papel parece muy obvio de cómo podría participar en esta cinta Y es que es una manera perfecta de presentarnos a este personaje en el MCU Sobre todo porque Netflix ya hizo la tarea de contar su historia de origen en la serie Y ya el personaje es bastante conocido en la comunidad Incluso de la gente que no siguió tan de cerca la serie Además que en las historias de los cómics ya existe un antecedente De una buena relación entre Daredevil y Spider-Man Quizá en las páginas no existía tanta diferencia de edad Como lo hay entre el personaje de Tom Holland que apenas es un adolescente Con Matt Murdock que ya es un profesionista Pero ahora este detalle es una clave de cómo podría funcionar toda esta interacción Murdock es un abogado que vive en Nueva York Lucha contra el crimen organizado de Hell's Kitchen por las noches Pero en su día su lucha es otra Este abogado frecuentemente toma casos de desesperados para ayudar a la gente Y donde seguramente Peter Parker se encontrará en esta situación Que un buen abogado no le vendría mal Nosotros creemos que esta parte de la trama de la película Donde Peter Parker intenta limpiar su nombre de todos los crímenes Que se le atribuyen apenas será la primera parte de la cinta Y Murdock de Charlie Cox al ser tal vez su abogado defensor Podría no solo tener una pequeña participación Donde es probable que Daredevil como tal el superhéroe Con todo su traje y su máscara No llegue a salir en esta película Pero si llegaría a aparecer como un defensor del mismo Peter Parker Y es que la cinta de Tom Holland ya contará con tantos otros personajes Y una relación tan estrecha con los multiversos Que no habrá tanto tiempo en pantalla para que todas estas cosas pasen Y donde todos los personajes tengan mucho tiempo en pantalla Marvel sabe manejar a películas donde participan muchos personajes Lo vimos en Avengers Infinity War y Avengers Endgame Esto quiere decir que la participación de Matt Murdock es probable que sea pequeña Hasta quizás solo un cameo Pero esto no quiere decir que sería todo para Daredevil Al contrario Parece que solo se trata del inicio Y que la rapidez con la que volverá al MCU Solo demuestra los grandes planes que tiene Kevin Feige y su equipo con Charlie Cox No se ha dicho de manera oficial Pero hablar de una nueva serie para el personaje Pero ahora para Disney Plus suena como una gran idea El personaje ya demostró que sus aventuras en Hell's Kitchen son de interés del público Y la verdad es que tiene mucho para donde crecer Con la manera en como está creciendo Marvel y Disney Hace que nos surja la duda de si se está pensando en una serie con una clasificación para Disney Plus O tal vez al igual como sucederá con Deadpool Que si se quiere seguir con una clasificación que no es para todo el público Y así poder darle la libertad al personaje Y así contar las historias para que contengan un poco más de violencia Pero para ello muy probablemente se tenga que acceder a una plataforma extra Que sería para Disney Plus pero para adultos La verdad es que retomar con una nueva serie Daredevil Pero ahora bajo el sello exclusivo de Marvel Studios Es una excelente idea para este nuevo concepto de series de esta plataforma Ya hemos escuchado de otros personajes que utilizarán este formato Donde quizá las amenazas a las que se enfrenten No serán tan grandes en lo que van creciendo en sus capítulos Pero que tienen potencial de que a muchos personajes les va a funcionar Marvel ya tiene pensado hacer series para Moon Knight Para She-Hulk Incluso para Miss Marvel Donde la característica común de todos estos personajes Es su manera un poco más útil de combatir el crimen Y donde nos pueden mostrar otra cara de sus personajes Más al estilo de gente común y no de dioses Super espías o grandes millonarios Recordemos que en los recientes días se han confirmado muchísimas series Para la plataforma de Disney Plus Evidentemente algo acerca de Daredevil no se mencionó ahí Pero entre tantas posibilidades y tan rápido que están saliendo Es decir apenas el próximo año vamos a ver mínimo unas 4 series Esto nos hace pensar muy seriamente que en algún momento no tan distante Podrían confirmar una futura serie para Daredevil Por otro lado tristemente es el único personaje que Charles Murphy afirma Que se traerá de esta manera al MCU de las series de Netflix Si, fue el más exitoso Pero esperábamos que Jessica Jones también se incorporara al MCU Y quien sabe que incluso con el toque de Marvel Se pudiera ayudar a que Iron Fist y Luke Cage funcionaran mejor No es una negativa absoluta porque Marvel siempre termina por darnos sorpresas muy grandes Justamente lo estamos viendo con el regreso de Andrew Garfield al personaje de Spider-Man Que tras la cancelación de su serie Pensábamos que jamás lo volveríamos a ver en la pantalla grande como el trepamuros De hecho resulta curioso que el Insider publicara hace poco En su cuenta de Twitter como es que había sido una buena movida Que no revelaran su gran premisa El mismo día que todo el internet voló Con la confirmación de Collider y Variety De que Andrew Garfield y Alfred Molina regresarían a interpretar A sus respectivos personajes en esta tercera película de Spider-Man Ahora que vemos este blog del Insider con esta noticia del regreso de Charlie Cox Entendemos el comentario Porque el regreso de Andrew Garfield como Peter Parker Si es algo que eclipsaría el regreso de Charlie Cox como Daredevil al MCU La filmación de Spider-Man continúa en curso Donde siguen revelándonos muchas novedades Y seguramente esta filtración Muy pronto podría tener una confirmación ¡Ey miren! Hice un verso sin hacer esfuerzo Además de la creación de más series para la plataforma de streaming Ya es evidente que es una prioridad para Disney Y esta podría ser otra razón por la urgencia de presentar tan pronto al personaje de regreso Y así no desaprovechar la popularidad que aún tiene entre los fans Esperamos que pronto se tenga una confirmación oficial del regreso de Daredevil Así como de su debut en el universo cinematográfico de Marvel Pero de igual manera si te interesa conocer Cómo Spider-Man 3 será mucho más importante de lo que nos imaginamos Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop Lo que te hace a ti un vengador So say we all ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!